Amor Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te de mi vida entera Tanto por quedar atrapado en la ilusión Ay, qué pena Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez, no me vuelvo a equivocar Quiero mil amores para conocer No te pongas más Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti He perdido la vida pensando Cómo encontrar un amor verdadero Para que si al final vale más disfrutar El momento en que sea pasajero Ya lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sabes tú también Si te digo solo por un rato No me eches la culpa de tantos desgracias Yo prefiero pedirte disculpas Antes que por tu amor tener que dar las gracias Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te de mi vida entera Ay, dueño de mi amor Te regalo esa ilusión que te condena Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar No me vuelvo a equivocar No me vuelvo a equivocar Quiero en mi amor para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Yo me voy sin ti Yo me voy sin ti Yo me voy sin ti No me quedo aquí Yo me voy sin ti Yo me voy sin ti Yo me voy sin ti No me quedo aquí ¿Tienes? Me voy Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Queda mil amores para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Yo me voy sin ti Si te he visto yo me acuerdo Si me acuerdo no te he visto Un besito para ti Que estás todo en el olvido Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Queda mil amores para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti Yo me voy sin ti Yo me quedo aquí Yo me voy sin ti 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 Yo me voy sin ti